Y toma tu dosis de PNPNPNPN 10 segundos permanece 5 segundos permanece Es el momento de demostrar quién es el verdadero Midlander de Thunder Es el momento de que vean quién es el verdadero Midlander de Thunder Le acaba de dar doble kill a Bang ¿Cuál es el problema chicos? ¿Qué? ¿Cómo me vio acá? ¿Cómo me cayó ahí su poder? Es la hora de la hora Es la hora de jugar Man, yo no juego Viper, no me gusta, man ¡Go! Las estructuras radianas están fortificadas Una posición de poder Ya más o menos entiendo qué está pasando en este ranked O sea, lo que pasa es que ha venido un support y le ha puesto un ward en Hiram ¿Cómo se llama? Es lo que entiendo, ah Ha venido un support y le ha puesto un ward acá Porque me vio atrás O le ha puesto un ward acá Pero es bien raro Me parece una terrible idea ir ahí, vean Tengo mana, man ¡Oh, conchesumare! ¡No me dejen solo a mí! ¡No dejen asustos, asustos, chis! ¡Ay! Tu segunda... No estoy jugando con segunda porque voy a farmear, locos Voy a jugar a farmear, hermanos No quiero harrasear, que voy a me stack nada más Ese pendejo el comandante, men El comandante juega con primera y con segunda para harrasear, nomás, vean ¡Demon! ¡Let's go, let's go! ¡Dive! Tengo ulti abajo, por si acaso, por esta parte ¿Se fueron? Nice ¡No me jodos, man! ¡Muy bien! ¡No, man! ¡WTF! ¡No, que haces, loco! ¡Estás demente! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, suje mierda! ¡Vamos, Inciano, a ganar! ¡Vamos, Inciano, a ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayayay! Yo encontré mi prohibido, manos. Yo encontré mi prohibido, gente, man. La cae, man. Reloque, man. Puta madre, se metió con toda esta pata. Mala mía, man. No, tu Renault. Nice, nice, nice. Nice, perfecto. Salió la mecha, carajo. Salió, 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 salió. Salió, salió. Me morí, pero salió. Oh, hermano, me morí por la hueva. Ahí, man. Tiene rosa. Mala mía, man. Se me... Se me tiró con todo, man. Mala mía. Mala mía, man. Se me tiró con todo esa huevada. Ese ya fue demasiado confiado. Ah, mal vez. Dios. WTF, man? Yai, yai. Cierra, loco en tu vida. ¿Por qué la guía para atrás, men? Reloque Uy, no me jodas Mano, ¿por qué la guía para atrás, men? La volti se viene No entiendo por qué la guía para atrás, men La guía para atrás, men Uy, ¿por qué la guía para atrás, men? ¡Qué raro, men! ¡Ay, me jodas! ¡Ay, me jodas! ¡Adiós, me jodas! ¡Adiós! ¡Este es todo que te vale a matar, ¿verdad? ¡Ah! ¡La guía para atrás! ¡No pago de desgrado, no pago de desgrado! ¡Forge! ¡Déjame! ¡Oh, no, no, no! ¡What the fuck?! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sogí mierda! ¡Tinker by back! ¡Tinker by back! ¡Tinker by back! ¡Oh no! ¡Tengo eso! ¡Tinker by back! ¡Oh! ¡Gracias, Martin! ¡Oye, pero aún no ganamos, chicos! ¿No ganemos victoria ya, por favor? ¡Porten! ¡Vamos! 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 ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien Me agarra el marcha de Machines, man ¡Me, me, 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 me! ¡El marcha de Machines me agarra la puntita y no puede dar a guiar, vieron! Necesitamos un Byce también ¿Qué es loco mi causa? WTF guys, WTF el panguaman No tengo buyback Mano, ¿por qué el panguaman se lanzó acá solo? Se la vi del ulti, no entiendo Eso lo he hecho a propósito Para perder en verdad Ah, ya la cagamos ¿Por qué eso es el panguaman? No lo entiendo Solo era No pelear, ¿por qué se lanzó sin buyback? Otro lotus me saco Tal vez Tengo buyback Y pes No tengo buyback, ya fue A menos que haga algo Dame la piedra, por favor, para tener buyback, amigo Thank you Dame la piedra, por favor, dame la piedra Dame la piedra, conche, tu vida Dame la piedra Dame la piedra, desgraciado, para tener buyback Falta Tengo buyback ya Hago A la verga A la verga, me está loco Mi psique, yo Ay, neo Olny Llega Daguella carajo Ouch, sí, perdimos Oye, que asco, veo Llega Los apagano Ay, 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 man. No ganamos, weón. Ese trozo fue muy pendejo, eh. El Chau... El Chau de Super, hermano. El Chau de Super. El Chau de Super 4, weón. Pero si ustedes han hecho trozo abajo, weón. ¿Por qué me estás culpando a mí, weón? O sea, era para que des Lotus al pango y nos íbamos tranquilamente. No puedes decirme nada, weón. Estás loco, weón. Estás cagado en la cabeza, weón. Estás cagado, weón. Estás loco. Tienes que culpar a mí. Ay, 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 weón. Las Lotus, weón para el pango. ¡Ah! ¡Ah!